¿Cómo estás mi grasa? Saludos a su compa Félix Y esta canción va para Va para ti, mi amores Les voy a estar subiendo covers, así que Chequenlos Ponganle like si te gusta, si no te gusta, no hay problema Saludos Para ti Que te gusta la música balada La música romántica Esta noche vestida de azul Fue para querernos Y demostrar sin palabras Cuanto te amo Pues aún conservo el recuerdo La sensación de tu cuerpo Quemándome la piel Llevándome al placer Te amo Como a nadie No conocí el amor Antes de ti Quiero entregarte mi vida Ser más que tu amigo Como te puedo explicar Que día y noche en mí estás Tengo lleno el corazón De ti Lo mejor de mi vida Y has sido tú La mayor ilusión De tener un amor Lo mejor de mi vida Y has sido tú La mayor ilusión La mayor ilusión De tener un amor De tener un amor Has sido tú Lo mejor de mi vida Te amo Como nadie No conocí el amor No conocí el amor Antes de ti Quiero entregarte mi vida Ser más que tu amigo ¿Cómo te puedo explicar? ¿Qué día y noche en mí estás? Tengo lleno el corazón Y de ti Lo mejor de mi vida Y has sido tú La mayor ilusión De tener un amor Y lo mejor de mi vida Y has sido tú La mayor ilusión La mayor ilusión De tener un amor De tener un amor De tener un amor Y has sido tú Lo mejor de mi vida Y has sido tú Y has sido tú Lo mejor de mi vida Y has sido tú La mayor ilusión La mayor ilusión De tener un amor Qué madre